En la década de los 70 se proyectó la construcción del conjunto de vivienda social más grande de México y Latinoamérica, la unidad habitacional El Rosario. Con 350 hectáreas de terreno, este suburbio ubicado en Rescapotzalco y Tlanempantla actualmente está habitado por más de 65.000 personas. En sus mejores años, la gente podía pasar por sus amplios andadores y áreas comunes. Había espejos de agua y un pequeño lago artificial. Los automóviles circulaban por la periferia, dejando así las calles interiores libres para que los niños pudieran jugar sin preocupación. La unidad del Rosario se convirtió rápidamente en un hito de la arquitectura civil en el Valle de México. Desde su concepción en los planos, se diseñó para fomentar la convivencia social entre los habitantes. Pero tan solo unos años después de su inauguración, comenzó un deterioro acelerado. Los vecinos no se hacían cargo del mantenimiento. Comenzaron a invadir áreas comunes, se alteró el diseño de los edificios originales, se construyeron nuevos conjuntos y esto llevó a una gentrificación descontrolada. La delincuencia evidentemente apareció y la desconfianza entre sus habitantes se reflejó con la propensión de espacios y falta de cuidado de las áreas comunes, jardines, estacionamientos, edificios y andadores. Recientemente, la alcaldía de Escapotzalco emprendió un proyecto de rescate. Algunos de los primeros trabajos ya comienzan a notarse. Destaca la intervención de 22 edificios de la zona C del Rosario C, la Plaza Palomares y el Parian, con pintura nueva y trabajos de mantenimiento e impermeabilizado. Hay más luminarias públicas y se colocaron alarmas vecinales. Se reconstruyeron banquetas y se acercaron programas sociales, lo cual, de acuerdo con datos de la propia alcaldía, han ayudado a reducir hasta en 40% los delitos de alto impacto. Sin embargo, aún hay mucho que hacer. La unidad del Rosario fue proyectada para integrar a los habitantes en una comunidad de convivencia y desarrollo. Y es ahí donde reside la clave del rescate, la reconstrucción de los lazos vecinales. Si bien, en los últimos años se han incrementado las actividades culturales y recreativas para hacer que los vecinos convivan, todavía hace falta crear conciencia sobre la importancia de este lugar en la historia de la arquitectura de México. El nuevo rostro de la unidad habitacional del Rosario es un buen inicio para dar el mensaje de que el rescate está en marcha y de que hay intención de traer de vuelta el espíritu de modernidad y convivencia con el que se construyó hace más de 40 años.